de las mascarillas. Continuamos actualizando la información por el tema del COVID-19 y ya las autoridades de la DIACO están realizando distintos operativos en farmacias porque ya han recibido denuncias por el alza del precio de las mascarillas. Es por ello que en este momento tenemos un contacto con nuestra compañera Jensi López, quien nos tiene el reporte de lo que está sucediendo. Adelante, Jensi. Gracias compañeros. Buenas tardes a la audiencia de TN23. Una de las medidas para evitar el contagio del coronavirus o COVID-19 es el uso de mascarillas y a pesar que en Guatemala aún no se ha registrado ni un solo caso, algunas personas ya se han anticipado y han decidido comprar estos artículos. Sin embargo, la dirección de atención y asistencia al consumidor DIACO reporta que ya se han recibido al menos 10 denuncias en contra de farmacias por el incremento al precio de mascarillas. Sí, con esto a esta hora se me ha trasladado que ya van más de 10 denuncias aquí en la capital. Estamos ya con operativos también a nivel nacional y esperaríamos que ya al día de mañana tener un total si se diera de denuncias o establecimientos ya verificados por cualquier tema de alza de precios. ¿Se sabe de cuántos son los incrementos? Pues en algún momento se estaban hablando de que estas mascarillas estaban en un quetzal y que en algunos establecimientos ya estaban en dos y tres quetzales más. ¿En qué zonas se ubica la mayoría de farmacias o de donde venían? Son cadenas de farmacias, recordemos que de estas cadenas hay en todas las zonas, entonces serán verificadas por corredores, así como lo hacemos con combustible, estaremos verificando farmacias. La entrevistada añadió que precisamente este lunes se inició con una serie de verificaciones en Quetzaltenango, además estos operativos se extenderán a todo el país. Por otra parte, autoridades de la DIACO realizaron una verificación en una empresa que se dedica a la venta de mascarillas, en este caso por una denuncia que se había recibido porque supuestamente esta empresa no le quiso proveer de estos productos a una persona. Autoridades de la DIACO solicitaron más información sobre este caso. Con este reporte regreso a Estudios Centrales.